El jefe de campaña del candidato Enrique Capriles, Armando Briquet, informó que el gobierno garantizó seguridad en la movilización del domingo cuando se realizará ante el CNE la inscripción del candidato presidencial de la unidad. Milagro Zambrano nos tiene los detalles. El ministro de Interior, Tarek El Aysami, jefes de organismos policiales y miembros del Comando Venezuela se reunieron para afinar detalles de seguridad para la marcha de este domingo. Mucha responsabilidad que están dadas todas las condiciones de seguridad para la gran caminata del progreso que daremos el próximo domingo 10 de junio para inscribir al próximo presidente de la República, Enrique Capriles-Ranonsky. Es un operativo en el cual estarán desplegados 5.176 funcionarios a lo largo y ancho de la ruta. Funcionarios de distintas policías estarán desplegados custodiando la movilización que partirá desde ocho puntos de la ciudad hasta el CNE. El segundo anillo de seguridad de esta caminata está en cabeza de la Policía Nacional Bolivariana con cerca de 1.500 funcionarios. El segundo anillo de seguridad le corresponde al Core 5 y a la Guardia Nacional con cerca de los dos de 800 funcionarios y luego entonces en el caso del área metropolitana va la Policía de Caracas y en cada uno de los municipios. Este domingo queda suspendido el consumo de bebidas alcohólicas durante la caminata y concentración del candidato de la unidad Enrique Capriles-Ranonsky así como el porte de armas de fuego. En el Ministerio de Interior y Justicia, Milagro Sombrano, Noticiero Benevisión.